¡Suscríbete! Otra vez en Madrid Estoy en todas partes Donde estoy soy de allí En cada sitio donde estaba Me han enseñado un poco más a vivir Yo no conozco la patria Solo tengo familia Todos los días doy gracias a Dios Pero nunca he leído la Biblia Y donde mejor como Es de donde soy No pregunte de donde vengo Tampoco a donde voy Voy donde la gente me quiera Y también donde no Antes contigo tenía un problema mami Y ahora tengo dos Porque me pego los días viajando Porque no sabe dónde estoy jangueando Guachas en Argentina Morras en Monterrey Raches en España Pero yo quiero a mi Baby Jane Mi primo en Calvin Klein Yo vestido Phillip Plain O con la camiseta de la selección De allí donde esté Yo no conozco la patria Solo tengo familia Todos los días doy gracias a Dios Pero nunca he leído la Biblia Y donde mejor como Es de donde soy No pregunte de donde vengo Tampoco a donde voy Con Dominica no pica pollo Con los moros tallín Los africanos hacen un arroz con pollo Y salsa cacahuete que pueden morir Y si preguntan por mí Yo soy de aquí De donde esté en ese momento No de donde nací Porque Yo no tengo patria ni bandera Que le follen a toda la frontera Que cada uno busque la vida como pueda Ese es mi lema Y ahora Mi respeto es a quien ha llegado en partera A quien se buscó la vida como fuera O a quien la ha perdido de alguna manera Por intentar salir de la mierda Yo no conozco la patria Solo tengo familia Todos los días doy gracias a Dios Pero nunca he leído la Biblia Y donde mejor como Es de donde soy No pregunte de donde vengo Tampoco a donde voy